1775, Soho, cerca de Birmingham. En una fábrica fundada por James Watt, junto con su socio Matthew Bolton, se producen máquinas de vapor que se envían a todos los centros industriales del mundo. Aquí en el Soho, Watt informa a los visitantes personalmente acerca de los adelantos técnicos más recientes. Sin embargo, no permite que tengan un panorama demasiado completo del tema. Cuida sus conocimientos con recelo, como un tesoro. Si alguien hace demasiadas anotaciones, como en el caso del ingeniero Georg Friedrich von Reichenbach, es considerado un espía e inmediatamente despedido. James Watt ha ido adquiriendo su conocimiento, realizando grandes esfuerzos a lo largo de muchos años. Su padre tiene un pequeño taller de equipamiento de barcos, y también arregla instrumentos náuticos en forma ocasional. James pasa mucho tiempo allí y aprende el oficio paterno. A los 18 años aprende el oficio de mecánico de precisión, primero en Glasgow y luego en Londres. Allí aprende a construir instrumentos científicos, demostrando así su enorme talento. En 1756, Watt regresa a Glasgow. Pero como su breve periodo de formación no cumple con las exigencias de los gremios de artesanos, no lo autorizan para establecerse en forma independiente. Sin embargo, en la universidad requieren sus servicios. En 1757, la universidad le otorga un permiso para abrir una pequeña tienda dentro de su campus, en calidad de fabricante de instrumentos. Esto constituye un golpe de suerte para Watt. Porque en la Universidad de Glasgow también se transmiten modernos conocimientos técnicos y se realizan investigaciones. Hay una máquina que tiene a los científicos particularmente cautivados. La máquina de vapor. Esa máquina transforma el calor en energía mecánica. El herrero e inventor Thomas Newcomen había construido la primera máquina de vapor de uso práctico en 1712. Newcomen quería utilizar esa máquina para mejorar el rendimiento de las bombas de agua en las minas y así poder profundizar las galerías subterráneas. En el caso de la máquina de vapor de Newcomen, el agua se pone en una caldera para generar vapor. El vapor se conduce a un cilindro. La presión del vapor hace que comience a elevarse lentamente un pistón dentro del cilindro. Después se interrumpe el suministro de vapor y en el cilindro se inyecta agua fría. El vapor se condensa y su volumen disminuye de manera notable. La consecuencia, en el cilindro se genera baja presión y el pistón vuelve a su posición original debido a la presión del aire que actúa desde arriba. El agua acumulada se desagota del cilindro y el proceso vuelve a comenzar desde el principio. Durante mucho tiempo, la tarea principal de las máquinas de vapor es poner en funcionamiento las bombas. El éxito de Newcomen también se pone de manifiesto en el hecho de que, en la Universidad de Glasgow, se explica el funcionamiento de las máquinas de vapor a partir de un modelo de su máquina. Pero ese modelo no siempre funciona tan bien como se espera. Cada vez que la máquina se detiene súbitamente sin previo aviso, es llevada al banco de trabajo de Watt para ser reparada. Jane Watt comienza a ocuparse de aquel mecanismo desconocido para él hasta ese momento. Comprueba que su principio no resulta muy económico. Cuando el cilindro está lleno de vapor, es sometido a un gran calentamiento. Y cuando se produce la condensación, el cilindro se enfría muchísimo. Con cada tiempo de explosión, primero se calienta el cilindro. Y con ello, se desperdicia buena parte del vapor suministrado. ¿Realmente era necesario dejar enfriar el cilindro una y otra vez? Sería mucho más eficiente dejarlo caliente. Pero, ¿cómo hacer entonces para poder condensar el vapor? En ese momento, a Watt se le ocurre una gran idea. Utilizar dos cilindros distintos. A comienzo del proceso, el pistón se ubica en la base del cilindro. Si se inyecta vapor en el cilindro desde abajo, se genera presión sobre el pistón. Al igual que en la máquina de Newcomen, ahora el pistón se eleva debido a la presión del vapor y el peso de los mecanismos de la bomba. Solo que ahora se interrumpe el suministro de vapor y en su lugar se abre una tubería que conduce al segundo cilindro, el condensador. Al enfriar el vapor, la presión desciende y vuelve a mover el pistón hacia abajo. Luego vuelve a cerrarse la conexión con el condensador y se abre la válvula de vapor. El proceso puede volver a reiniciarse desde el principio sin necesidad de enfriar el cilindro de vapor. En 1769, Watt patenta sus mejoras. Sin embargo, para poder fabricar una máquina de vapor que pueda aplicarse en la práctica, Watt necesita mucho dinero. John Robach, propietario de una mina, financia las investigaciones de Watt. A cambio, Watt le otorga los derechos de dos tercios de la patente. Pero cuatro años más tarde, la empresa de Robach quiebra y vende sus derechos de patente a un fabricante próspero oriundo de Birmingham, Matthew Bolton. Bolton se da cuenta de inmediato de la importancia de la máquina de vapor de Watt. Muy pronto, instalados en el Soho, construye junto con Watt la primera fábrica de máquinas de vapor del mundo, Bolton y Watt. Al año siguiente ya comienzan a producir. Por entonces, Watt ya ha comenzado a trabajar para seguir perfeccionando la máquina. Quiere aumentar su rendimiento para poder aplicarla en otros usos que vayan más allá del bombeo. Y finalmente lo logra con su máquina de vapor de doble efecto. Primero, el vapor fluye hacia el cilindro y empuja el pistón hacia abajo. Según la concepción de Watt, una vez que el pistón ha llegado abajo, la presión del vapor tiene que ejercerse en la dirección opuesta. Para ello, se interrumpe el suministro de vapor de arriba y en su lugar se abre el de abajo. Ahora el vapor ingresa en el cilindro desde abajo, impulsando el pistón nuevamente hacia arriba. Y para que el vapor que se encuentra allí no impida este movimiento, al cerrar el suministro de vapor, se abre al mismo tiempo el camino hacia el condensador. Una vez arriba, todo el procedimiento vuelve a comenzar desde el principio. Se abre el suministro de vapor de arriba, se cierra abajo y al mismo tiempo se libera el pasaje del vapor sobrante hacia el condensador. A través de esta técnica, Watt logra aprovechar ambos movimientos del pistón, es decir, el ascenso y el descenso, lo que genera un aumento notable del rendimiento. La máquina de vapor de doble efecto también se adecua para transformar el movimiento alternativo del pistón en un movimiento rotativo. De ese modo, la máquina de vapor no solamente puede usarse para extraer agua de las minas, sino que también sirve para impulsar a otras máquinas, reemplazando a los molinetes y a las norias. A tal fin, Watt inventa un mecanismo de transmisión especial, el engranaje planetario. Además, utilizando un volante grande y pesado, se obtiene un movimiento de rotación regular, pero aún subsiste un problema. Por ejemplo, si en una fábrica comienzan a funcionar varios telares al mismo tiempo, esto genera una sobrecarga que altera considerablemente el número de revoluciones de la máquina de vapor. Para poder compensar esta alteración, hay que regular el suministro de vapor en forma manual. En 1788, Watt logra solucionar el problema desarrollando un dispositivo que controla el número de revoluciones en forma automática, el regulador centrífugo. Si aumenta la velocidad de la máquina de vapor, la fuerza centrífuga hace que dos masas giratorias se muevan hacia afuera. Ese movimiento se transmite a las válvulas de mariposa, se reduce el suministro de vapor hacia el cilindro proveniente de la caldera, y la máquina vuelve a funcionar a la velocidad original. A la inversa, si la marcha es retardada, abriendo la válvula mariposa, se incrementa en forma consecuente el número de revoluciones. Un circuito regulador automático. Para poder describir mejor las ventajas de sus máquinas de vapor rotativas, Watt introduce una medida para describir su rendimiento, los caballos de fuerza. La comparación con el rendimiento del trabajo realizado por los caballos ya se utilizaba desde antes. Watt la utiliza de manera más precisa al calcular en 1782 el tamaño de una máquina de vapor para un aserradero. Los datos acerca del rendimiento de los caballos utilizados allí le habían sido proporcionados por el molinero. A partir de ello, Watt establece que la unidad caballo de fuerza es equivalente a levantar 75 kilogramos a un metro de altura en un lapso de un segundo. Con sus mejoras, Bolton y Watt contribuyen al éxito de la máquina de vapor. Ahora, no solamente los dueños de las minas requieren estas novedosas máquinas, sino también los propietarios de los molinos de papel y de las fábricas de algodón. Al cabo de unos pocos años, Watt se ha convertido en un hombre acaudalado. Más de 76.000 libras ingresan en su cuenta, provenientes de su derecho de patente. Y sus logros también son recompensados muy pronto por la élite social del reino. Aunque nunca estudió en la universidad, en 1785 lo nombra miembro de la Honorable Royal Society. Si bien la máquina de vapor de Watt tiene mucho éxito, los límites de su rendimiento aún distan mucho de haberse agotado. Sin embargo, los derechos de patente de Watt impiden que otros ingenieros sigan desarrollando la técnica de la máquina de vapor. Tendrán que esperar hasta 1800, año en el que caducan los derechos de patente de Watt. Un paso fundamental que Watt siempre rechazó fue el uso de vapor a alta presión en sus máquinas. Ese sistema sirve para poder construir máquinas más pequeñas y de mejor rendimiento, que abren las puertas para nuevas aplicaciones. En 1804, Richard Treviti construye una máquina de vapor que se desplaza sobre ruedas y vías. A partir de allí, George Stephenson construye su locomotora Rocket, que gana en 1829 el concurso de Rain Hill. Además de los ferrocarriles, los grandes barcos a vapor son los que más utilizan las nuevas máquinas. James Watt muere el 25 de agosto de 1819 en Heathfield, cerca de Birmingham. 200 años después, Watt, el hombre que con sus investigaciones y desarrollos allanara el camino hacia la modernidad industrializada, aún sigue estando presente en nuestra vida cotidiana a través de la unidad de potencia bautizada en su honor. El Watt o vatio en español, que se utiliza en reemplazo de la denominación caballos de fuerza con la que se determina la potencia de un motor.